Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki, puede explotar como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, que la discota Jenny Llegaron los anonaki, no le baje, el booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Báilame como si fuera la última vez y enséñame euch My body already know how to play But we can keep it tight everyday in the air I know you need a taste And that ooh, you've finally in love Give a little ooh, get it well done Dancing on my ooh, make a girl when I run But keep moving till the sun, rumba Porque I am the party So fiesta, blow out your candles And having siesta We can try, pero no wantes y enséñame Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Bílame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Bílame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Bílame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Quiere un besito a un naki Y el placer como Narazaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny y el Karolo Ananaki No le bajes El booty sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Bílame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If you text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this kanani is undefeated, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for Who's got no class, the bitches is built still I be talking cash, shit, well I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love is so fake, but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No trae pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere con él el equipaje Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba DJ Snake Be careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday in the eye I know you need a taste When I ooh, you're finally in love Give a little ooh, get it well done Dancing on my ooh, make a girl when I run I keep moving to the sun, come on Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta You can try, pero no, what is that? Women talkie, taqui, taqui, musima Taqui, taqui, get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Quiere un besito a un naki Puede explotar como Narasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki no le bajes El booty sobresale de tu traje Lo trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If you text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know there's two 90s undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? He's got no class, bitches is built still I be talking cash, shit, well I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm both still The love is so fake but the hate is so real El booty sobresale de mi traje Lo traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere con él el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba DJ Snake Be careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day In the eye, 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 know you need a taste When I ooh, you're finally in love Give a little ooh, get it well done I'm dancing on my wood, make it girl when I run I keep moving till the sun como porque I am the party A little fiesta, blow out your candles And have a siesta You can try, pero no won't you stop it What my taki-taki want, see my taki-taki get fun Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, 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 taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba DJ Snake Careful when you come through my way My body already know how to play Oh, I could keep it tight every day in the eye I know you need a taste When I, ooh, you're falling in love Give a little, ooh, get it well done Dancing on my, ooh, make a girl when I run I keep moving till the sun, como porque I am the party Bist a fiesta, blow out your candles And have a siesta, you can try, pero no, won't you stop it Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, un besito bien suavecito, bebé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez He said he really wanna see me more I said we should have a date We're at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? He's got no class, the bitches is built still I be talking cash shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm both still All the love is so fake, but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No trae pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba DJ Snake Careful when you come through my way My body already know how to play Oh, I can keep it tight everyday in the eye I know you need a taste When I, ooh, if I'm in love Give a little, ooh, get it well done Dancing on my, ooh, make a girl when I run I keep moving till the sun como porque I am the party So fiesta, blow out your candles And have a siesta You can try, but no one can stop it Come on, tacky-taki, wanna see my tacky-taki, girl Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh ¡Gracias!